Por meses exploramos los maravillosos bosques de la región andina y caribe, recopilando datos de 297 conglomerados para el Inventario Forestal Nacional, liderado por el IDEAM en alianza estratégica con FAO Colombia. Ahora es momento de visitar a un viejo amigo, un ambientalista como ningún otro. ¡Vamos, abejas! ¡Frailejón! ¡Frailejón Ernesto Pérez! ¡Hemos llegado! ¡Hola! ¡Mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez! ¡Hola, Crax y sus abejitas! ¡Ernesto! ¿Es cierto que tu familia está en peligro de extinción? ¡Ay, Crax! Hace poco hubo una quema de frailejones y eso me pone muy triste. Pero sé que ya todos y todas están tomando acciones para que eso nunca vuelva a pasar. En mi caso, los árboles se ven amenazados por la tala ilegal o la deforestación. Y ellos son muy valiosos porque son clave para la alimentación. Así es, Crax. Yo, a través de los pelitos que tengo, absorbo la humedad de la neblina y la libero por mis raíces cuando hay sequía. ¡Ay, es muy divertido! ¡Y súper importante! Eso significa que los árboles y el agua son esenciales para la alimentación. ¡Es correcto! Si todos y todas entendieran lo importante es que somos los frailejones para los humanitos y humanitas, no nos pondrían en peligro. Bueno, no todos, porque hay muchos héroes y heroínas ambientales que me cuidan a mí y a mi mami tierra. ¡Y son mis amigos! ¡Así es! Recuerden, el Inventario Forestal Nacional ofrece información clave sobre las especies en situación de amenaza o vulnerabilidad. ¡Chao, amigos! ¡Bye! ¡Un abracito de agua!